¿Por qué el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y todo su gobierno están demostrando ser más corruptos que los gobiernos anteriores? Muchos guatemaltecos indignados y yo solo puedo decir, se los dije. Resulta que el tipo se gasta más de un millón de quexales en comida. Esos son aproximadamente unos 130 mil dólares. Entonces, ¿cómo comprenderás los guatemaltecos indignados, no? Sobre todo porque esa fue una de las cosas que tanto le echamos en cara al expresidente Jimmy Morales. Para mis amigos mexicanos, en Guatemala tuvimos un presidente que era una mezcla así entre Enrique Peña Nieto, Joe Biden y Vladimir Zelensky de Ucrania. El asunto es que los guatemaltecos, cuando veíamos lo que este señor se gastaba en comida, cuando el pueblo de Guatemala se moría de hambre, pues reaccionamos indignados, ¿no? Obviamente le tirábamos porque era un gobierno corrupto, ¿cómo se gastaba ese dinero en esas comidas? Cuando decía que le importaba el pueblo, etcétera, etcétera. Pues ahora los mismos que atacaban al otro, bueno, yo atacaba al otro, pero ahora también tengo que atacar a este, porque para mí es algo peor. Sobre todo porque él decía que no iba a ser corrupto como los otros. Bueno, Jimmy Morales también lo decía, por eso también yo fui uno de los que lo ataqué tanto. Claro que no tenía plataformas como esta. Lo hacía desde mis falsos perfiles. El asunto es que el tipo este decía que él no iba a ser corrupto. Sin embargo, pidió más presupuesto, aún cuando decía que el presupuesto anterior se robaba en la mitad. O sea, que él pidió más quiere decir que se seguirán robando la mitad más lo que está pidiendo. Tomando en cuenta que, pues, vamos a ver qué es lo que hace. Imagínense si en el país hace lo mismo o menos de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Pero hablemos de la comida. Más de un millón de quetzales en menos de seis meses. Su gobierno sale a defenderlo, ¿no? A decir, pero no es él el que se come todo eso. Son 900 empleados que tenemos, los cuales, pues, les compramos su comidita. Claro que sí, campeones. O sea, que el pueblo guatemalteco está manteniendo a 900 huevones, mantenidos hijos de su madre, que pueden echarse un lonchecito y llevarlo a su trabajo como la mayoría de los guatemaltecos. Pero no. O sea, hay que pagarle su comida. ¿Cómo va a cambiar un país? ¿Cómo se arregla este tipo de corrupción cuando una persona que te dice que es la solución y que no será corrupto resulta siendo peor que los anteriores? ¿Caso en Guatemala hace falta un buen dictador como lo tiene El Salvador? No sé si sabían, pero Nayib Bukele puede pedir la ciudadanía de Guatemala y está en su derecho. ¿Qué tal si reclamamos a Bukele cuando se vaya de El Salvador y votamos por él? Yo empezaría un movimiento así. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.